Muy buenas noches televidentes, qué alegría finalizar el día compartiendo con todos ustedes hoy lunes 2 de noviembre del año 2020 cuando ya son las 9 en punto de la noche. Comenzamos saludando a nuestro auditor quien nos acompaña para constatar todos nuestros procesos. Pueden preparar sus boletitos porque vamos a iniciar la diversión de esta noche pegándole sus tres números preferidos con nuestro juego de Pega 3 donde fácilmente pueden ganar 100.000 empiras y aciertan a los tres números así que conozcamos el primer número favorecido. 33, segundo número. 0, 9, tercer y último número. Cierre. 45, repito los tres números seleccionados. 33, 0, 9 y 45. Jugadores, no olviden que las loterías ilegales afectan a todas las personas que se benefician con las loterías legales. A continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados y premiados nix. Conozcamos el primer número seleccionado, primer dígito. Cuatro, siguiente dígito. Cuatro, primer número ganador. 44, segundo número premiado, primer dígito. Cinco, siguiente dígito. Nueve, segundo número ganador, 59. Repito una vez más los dos números seleccionados, 44 y 59. Y vamos a finalizar la diversión de esta noche con nuestro juego de la diaria. Pero antes les muestro en una toma cerrada que ambas de nuestras máquinas contienen 10 esferas en el orden del cero. Al nueve, muchísima suerte porque vamos a descubrir cuál es el sueño ganador de esta noche. Atentos, el primer dígito ganador es... Cuatro, segundo dígito. Uno. Número ganador para la diaria 41 con su símbolo de sueños, novia. En el cuadro del cuerpo lo pone Micar por la clavícula, números relativos el 59 y el 88. Vamos a aumentar tu dinero con más uno, pendientes. Y ese es el 7. Repito el número ganador para la diaria 41, novia. Y para más uno, 41 más 7. Muchas felicidades a todos los ganadores en esta bonita noche. Jugadores, me despido deseándoles un feliz inicio de semana. Y recuerden que el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Número ganador para la diaria 41. Juntos guisadores y alcalde en esta bonita noche. Si, necesito la vida después de todo elingo. Ucruidos.